. Bueno, estamos de regreso, sí. Y tenemos otro caso para el día de hoy, que vamos a recibir con una cita de la psiquiatra inglesa, Haley Van Swannenberg, que dice, En la carrera constante por conseguir un like, muchos jóvenes pueden extraviar el camino. Jóvenes y adultos, porque vamos a no dejar a los adultos fuera, que también se vuelven locos por un like. ¿Qué pasa en los litigantes? La calumnia y el chisme, venga de donde venga, hacen daño. El que no la debe, no la teme. Y ella es un inocente. Bienvenidas y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Diana, explícame quién es Salomé, por qué la demandas, y qué pides para resolver este caso. Doctora Apolo, Salomé es mi vecina, la demando por un monto de 5 mil dólares, por daños y perjuicios a mí. Hace un mes, doctora, estoy saliendo con mi hija para la escuela, y en mi carro hay un letrero grande que dice, lesbiana inmoral, yo no le pido a eso, porque pues nunca pensé que era para mí. Voy a la escuela a dejar mi hija, y resulta que la profesora me está esperando para hablar conmigo. Me dice, Diana, necesito que hablemos, tu hija, los niños están mirando a mi hija, y se están burlando y la están señalando, yo lo estoy viendo. ¿Será por tu conducta? Le digo yo, ¿qué pasa, profesora? Me muestra dos videos, yo se los pasé a producción, las cuales el primer video dice que la niña, la hija de ella, con 8 años, tiene un canal de YouTube, el cual, 8 años, doctora, el cual se la pasa investigándole la vida a todos los vecinos del vecindario. Son videos inocentes, doctora. No son videos inocentes, doctora. El primer video dice que ella está viendo a dos mujeres besándose. Ok. Tú trajiste los videos. Sí. Y estos son videos de la hija de ella, de la hija de ella. 8 años. Y su propio canal de YouTube. Su propio canal de YouTube, doctora. Pero no perjudica, doctora, porque yo le superviso todo. Vamos a ver las imágenes, señor director. Hola, amiguitos, el video de Expectativa y Realidad. Primera, vas a ser Expectativa. Expectativa es como si mi mamá le ha permiso siempre, mi hermana parir, a ver el concierto con su novio. Y en realidad, es que nunca le ha permiso para nada. Lo voy a empezar con Expectativa. Mamí, voy a la playa. Sí, hija, claro, ¿por qué no? Ahora estamos en realidad. Mami, ¿puede algo así esto con mi novio? No, amiguitos, no puedes ir, tú no tienes permiso, tú no lo he hecho tu tarea. Mientras que ahora estamos en Expectativa, vamos a conversar con Expectativa. Bueno, bueno, bueno. Amigo, estoy viendo algo muy, muy feo. Y muy... La vecina y con otra señora se están besando dos mujeres, también están locos. No es nada malo, doctora. Doctora, no es nada malo. Está una niña de ocho años, está transmitiendo un video, empezando con una niña menor de edad que no tiene la potestad de tenerlo. Ok, pero tú dices que hay otro video. Hay otro video, el cual la niña dice... Espérate, déjame verlo. A ver. Doctora, es que estoy muy enojada. Bueno, tranquilo. No es nada malo, doctora. No es nada malo, doctora. Bueno, doctora, debido a esta niña, que es el diablo, es el demonio, porque usted puede ver lo que ella está diciendo en esos videos. He tenido muchos problemas. Empezando, tengo una demanda de divorcio que aquí traje la evidencia. Tengo una demanda de divorcio por... me quieren quitar a la niña, me quieren hacer que desalojar, o sea, necesito desalojar... Doctora, ella tiene problemas con su marido hace mucho. ¿Feliz? Tengo una vida estable. Lo que pasa es que ahora, por esta mujer, por la hija de ella, yo ahora estoy teniendo todos los problemas del mundo. Ahora, mi marido, mi marido me demandó, quiere quitarme la niña, quiere separarse de mí, y yo amo. Pero, ¿qué pasa? ¿Que tu marido piensa que de verdad estaba cesándote con la vecina? Claro, doctora, es que esa niña dio mi nombre, el nombre de la vecina con la que yo vivo. ¿Por algo tu marido lo piensa? Él lo piensa, ¿por qué? Porque es que todo el mundo lo comenta en el vecindario, yo no puedo salir, doctora. Ok, ok, ok. ¿Y tu hija cómo está? Mi hija está mal, le hacen bullying, mi hija ya me ha llamado, no, está en mi casa, tiene miedo de vivir conmigo, me dice, mamá, es verdad, a ti te gustan las mujeres, no me gustan las mujeres, doctora, me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que la niña estaba mirando? La niña estaba... Porque ella de pronto estaba haciendo su videíto y como que dio algo, doctora. Eso fue justamente. Es que con la persona que yo estoy viviendo, es una amiga, ella está en el balcón y me llama y me dice, Diana, Diana, yo salgo y me dice, es que tengo una paja, entonces yo le digo, que una paja en el ojo, me dice, por favor, ayúdame a sacar la paja, y yo le ayudo a sacar la paja a ella de su ojo. Que le soplaste el ojo. Le soplé el ojo normal, o sea, a veces, entonces, cuando yo le estoy soplando el ojo, que estoy tan cerca de ella, es lo que la niña ve y reporta. Inocentemente, doctora. Bueno, ella tiene una cantidad de likes por el video, mi vida es pública, yo tengo una novela, a mí todo el mundo, o sea, todo el vecindario, ve todos los días mi novela. Ya te entendí. ¿Cómo responde, Salomé? Doctora, mire, mi nombre es Salomé, yo soy la mamá de Fernandita. Fernandita es una niña muy inteligente, ella es una niña muy espontánea, y ella me había comentado hace un tiempo que le llamaba la atención a esto de los youtubers. Ella sola se metió en la aplicación, usted sabe cómo ellos están ahorita con la tecnología, que ellos están muy diestros con la tecnología, con el internet. ¿Pero tú supervisabas? Por supuesto. No va a supervisar, doctora. Escuche, escuche. Ella se metió en la aplicación, es una niña de nueve años. Hizo su página de youtuber, y yo lo que hice fue para seguirle a ella toda su página, yo le bloqueé los contactos que yo no conocía, y yo le podía supervisar a ella, las personas que la vieran de la comunidad, algo familiar, algo de sus amigos, que era algo inocente, que no perjudicaba a nadie. Inocente no es esa niña, esa niña es un diablo, doctora. Es que es un diablo. Doctora, me tiene la vida hecha un yogur. Me tiene la vida hecha un yogur. Yo te entiendo, pero estoy perdiendo mi hogar. Pero es que la vida de ella es un yogur hace años. Estoy perdiendo mi hija. Estoy perdiendo... No me puedo ir del lugar donde vivo. Doctora. Escuche lo que te voy a decir. Yo te entiendo, pero necesito que te calles para poder escuchar el otro lado del caso. Pues tengo que hacerlo, ¿ok? Es parte del proceso. Así que, por favor, contrólate tus emociones y la boquita. No hables tanto, ¿ok? Yo comprendo que en este mundo de hoy en día donde la tecnología nos está abriendo un cantidad de puertas, se están desarrollando nuevas carreras, nuevas profesiones, nuevos labores. Yo entiendo que desde muy pequeñitos los niños están involucrados, conocen mejor la tecnología que nosotros. Pero, cuando un niño tiene 8 años de edad y tiene un canal de YouTube, tiene que haber un adulto responsable que supervise el material que la niña está subiendo a YouTube. Porque puede ser dañino, malinterpretado, puede causar este tipo de desbarajuste. ¿Quién le supervisa a la niña? No, yo le superviso. Nadie. Yo le superviso. Yo le superviso. Me lo dice después de este receso donde espero que ustedes reflexionen y no formen este gallinero que tienen formado aquí. Doctora, LA NIÑA ESTABA BIEN NERVIOSA Y NO QUERÍA ENTRAR. PORQUE NO QUIERO. PERO PORQUE TE DA MIEDO, TE DA PINA, ¿QUÉ TE DA? CASO CERRADO, CASO CERRADO. PORQUE TE DA MIEDO, PORQUE TE DA MIEDO. ESTE CASO ES TAN DEMONSTRativo DE LO QUE ESTAMOS VIVIENDO HOY EN DÍA CON LA TECHNOLOGÍA, LOS NIÑOS, LOS SERES HUMANOS. Y A LA MISMA VEZ ES TAN COMÚN Y CORRIENTE EN EL ASPECTO DE QUE LOS PADRES TIENEN QUE SUPERVISAR TODO LO QUE HACEN SUS HIJOS. QUE YO CREO QUE DE VERDAD ES DIGNO DE MIRARSE DOS O TRES VECES. DIANA ESTÁ DEMANDANDO A SU VECINA SALOMÉ POR LA SUMA DE 5.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADO POR LA HIJA DE ESTA QUE TIENE 8 AÑOS DE EDAD. LA NIÑITA ES MUY SIMPÁTICA. ELLA TIENE UN CANAL DE YOUTUBE UN ELLA TIENE UN DÍA HACIENDO UNO DE ESTOS VIDEÍTOS, ELLA ESTÁ HACIENDO TODA SU HISTORIETA Y DE PRONTO DICE, AY, EN LA VENTANA DE ENFRENTE ESTOY VIENDO A DOS MUJERES BESÁNDOSE. MI VECINA Y OTRA MUJER Y PARECE QUE ESO LE DIO MUCHOS LIKES Y BUENO, PUES LA CHIQUILLA POR AHÍ LE FUE DANDO PORQUE AL FINAL QUE BUSCAN LIKES, LIKES. ESTO LE HA CAUSADO A ESTA SEÑORA UN GRAVE PROBLEMA. DOCTORA, ME PERMITE UN MOMENTO. MI HIJA SÍ ESTABA GRABANDO, ALGO COMO LO HACÍA SIEMPRE, YO SÍ NO VÍ EL VIDEO, YO ESTABA TRABAJANDO. ¿QUÉ PASÓ? PERO Y QUÉN SUPERVISA LA NIÑA CUANDO TÚ TRABAJAS. ¿NADIE? DOCTORA, YA TIENE SU PAPÁ ALLÍ TAMBIÉN. EL PAPÁ NO LA ESTABA SUPERVISANDO. PERO ESCUCHE, ELLA ESTABA SÓLO GRABANDO UN VIDEO NORMAL, HUBIESE SIDO OTRO NIÑO QUE SE ASOMA AL BALCÓN Y TAMBIÉN LE HUBIESE CAUSADO IMPACTO ESO, NO ES ALGO MALINTENCIONADO, NO ES ALGO DIABÓLICO, NO SE PUEDE SATANIZAR A MI HIJA POR ESO. PORQUE EN LO ABSOLUTO. YO NO LA ESTOY SATANIZANDO. PERO ESTA SEÑORA LA ESTÁ SATANIZANDO. BUENO, ELLA PORQUE ESTA PARA ALLEMENTRO LADO. TENGO PROBLEMAS EN EL COLEGIO. MI EVIDENCIA ES QUE LA PSICÓLOGA, USTED LA VE ALLÍ, HA CAMBIADO. ESA NIÑA NO ES NINGÚN ANGEL. SE HA TRANSFORMADO TOTAL. A VER. DÉJAME VER QUÉ LE HA PASADO. ESTA MUJER LE DICE CHISMOSA, VERDULERA, TIENE AHORA LOS AMIGUITOS NO LA TRATAN NIGUEL QUE ANTES POR ELLA. DEFINITIVAMENTE LA NIÑA AHORA, LA DE LOS VIDEÍTOS, PUES TAMBIÉN ESTÁ RECIBIENDO BULLING, LOS AMIGUITOS, Y LAS NOTAS SE LE HAN VISTO AFECTADAS SUS CALIFICACIONES. MUY BIEN. ADEMÁS LA TABLA, DOCTORA, ELLA LA USABA TAMBIÉN PARA HACER SUS TAREAS. POR ESO ES NECESARIO QUE ELLA TENGA LA TECHNOLOGÍA, IGUAL TIENE PÁGINAS BLOQUEADAS. MÍA, YO NO TE ESTOY DICIENDO QUE NO TENGA TECHNOLOGÍA. UN NIÑO DE 8 AÑOS TIENE QUE ESTAR SUPERVISADO CONTINUAMENTE Y CONSTANTEMENTE. YO NO CREO QUE ELLA LO HIZO CON MALDAD. ELLA NO LO HIZO CON INTENCIÓN. ES UNA NIÑA DE 8 AÑOS. NO TIENE MALENCIA. A MÍ ME LLAMA LA ATENCIÓN COMO LOS NIÑOS DE 8 AÑOS VEN A UNA PERSONA CERCADO Y ENSEGUIDA. HAY DOS MUJERES BESÁNDOSSE. SI NI SIQUIERA COMO INDAGAR. O SEA, ES INCREÍBLE. YA TIENE LA MENTALIDAD. TIENE MALDAD. PORQUE TIENE UN CONTENCIA. TODOS LOS NIÑOS TIENEN MALDAD. DOCTORA. TODOS TIENEN MALDAD. PASEMÁ AL TESTIGO A LA DEMANDANTE CORRIENDO POR FAVOR. ALGO PASÓ, ALGO PASÓ QUE MI HIJA DIJO ESO. Y QUE MALDAD LO QUE PASÓ, LO QUE HAYA PASADO ES IRRELEVANTE. CLARO. ES IRRELEVANTE. LA NIÑA NO TEÍA QUE SUBIR ESO A LAS REDES. ESO TE LO ESTOY DICIENDO YO DE ENTRADA. NO TEÍA QUE HACERLO. FUE UN ERROR, DOCTORA. ESMA, TÚ LE TIENES QUE PROHIBIR A TU HIJA QUE SUBA NADA ANTES DE QUE TÚ LO MIES. FÍJATE. ASÍ QUE POR FAVOR, VAMOS A UBICARNOS. BUENAS TARDES. MUY BUENAS TARDES. SU NOMBRE. MARÍA, GRACIAS POR TENERME AQUÍ CERCA DE USTED. SOY TESTIGO DE DIANA. PERFECTO. TAMBÉN A ACUSAR A ESTA SEÑORA QUE SE ENCUENTRA AQUÍ. UNA MADRE MUY RESPONSABLE. LO QUE CAUSA A SUS NIÑAS FUE TREMENDO PROBLEMA ENTRE YO Y DIANA. AH, TÚ ERES LA RUMEY. SÍ. PERFECTO. ESTOY MUY MOLESTA. O SEA QUE TÚ ERES LA QUE TENÍA LA PAJA EN EL OJO. SÍ, POR UNA BENDITA PAJA. ESE DÍA YO ESTABA EN EL BALCÓN. ENTONCES ME DOLÍA EL OJO. EL OJO ESTABA MUY ROJO. Y UNA PAJA QUE NO SE SALÍA PARA NADA. ENTONCES ME TRAJE EL ABANICO Y EL ABANICO NO DEOS PIES CON BOLA. ENTONCES YO DIJE DIANA, DIANA. ENTONCES YA VINO Y ME AYUDÓ A SACAR LA PAJA. QUE TE SOPLÓ EL OJO. EXACTO. SIMPLEMENTE ME HIZO ASÍ. YO LE DICIÉA PÉGATE MÁS PORQUE NO ESTÁS SOPLANDO BIEN. OK. Y ENTONCES ME SOPLÓ Y SALÓ LA PAJA. YA. ENTONCES YO NO SÉ CÓMO DIÍA. PERO QUÉ TANTOS PROBLEMAS POR ESO. PERO NADA. LA NIÑA DE LEJOS PARECÍA QUE A LA OTRA TE VESÁBA. ESO FUE LO QUE DIO. ESO FUE TODO. OK. PERFECTO. OK. NO PASA NADA. TU TESTIGO ES TU NIÑA. LA MEJOR TESTIGO MI HIJA. OK. VAMOS A PASAR A LA NIÑA JUNTO CON LA DOCTORA GAYCHA MENÉNDEZ. Y DE UNA VEZ PASEMOS. NO SÉ SI ESTÁ EL SEÑOR CARLOS CONCEPCIÓN QUE ES EXPERTO EN INTERNET Y REDES SOCIALES. Ustedes siempre tienen un problema. SIEMPRE QUE SON ACHOFERA AHORA ME VAN A METER A MIEN PROBLEMAS POR MÍ. SEÑORES. ESCUCHEN LO QUE LES VOY A DECIR. ESTE SETTING YA ES PESADO. NO QUIERO PELEAR ALANTE UNA NIÑA. NO DISCUTAN. YA ES SUFICIENTE. CON TODO LO QUE HEMOS TENIDO NOSOTROS. LA NIÑA DÓNDE ESTÁ? DOCTORA, LA NIÑA ESTABA BIEN NERVIOSA Y NO QUERÍA ENTRAR. HASTA ESTE PUNTO. IMAGÍNESE QUE LE TENGA MIEDO A PRESENTARSE AQUÍ POR CULPA DE USTEDES. SE PUSO BIEN NERVIOSA. ES POR CULPA SUYA POR NO BUSCAR A SU HIJA. QUÉ HORRIBLE. VEN CONMIGO. 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 PUF. VEN CONMIGO. VEN CONMIGO. VEN CONMIGO. VEN CONMIGO. VEN CONMIGO. NO LLORES. 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 QUE ESTA ES UNA EXPECTATIVA ES UNA REALIDAD. SI. CUAL ES LA REALIDAD? QUE TU Y YO NOS ESTAMOS ABRAZANDO. ESA ES LA REALIDAD. AHORA, SALI CONMIGO Y AFRÍ CONVERSAMOS TU Y YO EN LLATICO. TE DA MIEDO. ¿PORQUE TE DA MIEDO? PORQUE NO QUIERO SALIR. POR QUÉ? PORQUE NO QUIERO. PORQUE TE DA MIEDO, TE DA PENA. ¿QUÉ TE DA? ME DA PENA. PENA. BUENO, PUES ENTONCES VAMOS A HACER ALGO. NO SENTAMOS TU Y YO. AQUÍ ESTAMOS EN LA PARTE DE ATRÁS. A VER. YA TE VÍ TUS VIDEOS. SON MUY INTERESANTES. A MÉ ME DIERON GRACIA PORQUE TUS EXPECTATIVAS Y REALIDADES ESTÁN MUY BIEN POSICIONADAS. ¿A QUIEN SE LE OCURRIÓ ESA IDEA DE LA EXPECTATIVA Y LA REALIDAD? A MÍ. ¿A TI SE TE OCURRIÓ? WOW. OK. Y ESE DÍA TÚ ESTABAS HACIENDO TU VIDEO ALLÍ. SÍ. Y... SIÉNTATE AQUÍ CONMIGO. ME SIÉNTATE AQUÍ CONMIGO. AQUÍ, AQUÍ. CHICA. ESPERATE QUE SE ME CAYÓ EL MICRÓFONO. AHÍ ESTÁ PUESTO. OK. TÚ ESTABAS ESE DÍA ALLÍ HACIENDO TU VIDEO Y DE PRONTO VISTES AQUELLO EN LA VENTANA. SÍ. Y A TI TE PARECIÓ QUE SE ESTABAN DANDO UN BESO. SÍ. PERO NO ESTABA SEGURA. OK. TE PREGUNTO, ¿ESTÁBAS SEGURA QUE SE ESTABAN DANDO UN BESO? O QUIZÁS ELA... NO SÉ. MIRA, ¿AQUELLO ERA UNA EXPECTATIVA O ERA UNA REALIDAD? LO QUE TUVISTE POR LA VENTANA. EH... UNA EXPECTATIVA. OK. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA. CONTIGUANDO. EL ATESTIGO ESTA QUIERE SER LITIGANTE. ¿QUÉ ES ESTO? DR. APOYO. OYE, HABLE TU CANAL DE YOUTUBE, CHICA. BUENO, CREME QUE... CASO CERRADO. CASO CERRADO. CASO CERRADO. BUENO, PUES AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO. CON FERNANDA, QUE LES VOY A DECIR LA VERDAD. ME IMPRESIONA REALMENTE SU INTELIGENCIA, SU... SU FORMA DE SER CORRECTA, SU... SU REALIDAD. ELLA ES UNA NIÑA QUE, AUNQUE ES NIÑA, TIENE LA CAPACIDAD DE DARSE CUENTA DE LO QUE ES EXPECTATIVA Y REALIDAD. Y ES MUY CLARA CON ESO. VEN. VEN. Y ELLA, ELLA QUIERE HACER ALGO AQUÍ. ELLA HA VENIDO AQUÍ PORQUE QUIERE QUIERE HACER ALGO. DISCOLPARLA. DÍRSELO. PERDÓNAME. ESTÁ BIEN. ELLA SE HA DADO CUENTA QUE... ESA ES LA GRAN DIFERENCIA. Y YO CREO QUE ELLA TAMBIÉN SE HA DADO CUENTA QUE DE AHORA EN ADELANTE, CUANDO ELLA VA A PUBLICAR ALGO EN SU CANAL DE YOUTUBE QUE YO VOY A EMPEZAR A SEGUIR. ELLA LE VA A PREGUNTAR SIEMPRE A SU MAMÁ Y A SU PAPÁ SI ESTÁ BIEN LO QUE ELLA HIZO. TÚ VAS A HACER ESO. DOCTORA Y LA MAMÁ TIENE QUE ESTAR PENDIENTE DE LO QUE ELLA SOA. SU MAMÁ ESTÁ PENDIENTE DE TODO. ESTAMOS HABLANDO PRIMERO CON FERNANDA. QUE AL FINAL, ES LA PERSONA QUE HIZO EL VIDEO, QUE LO PUBLICÓ Y QUE TIENE LA INTELIGENCIA DESDE SUS OCHO AÑOS DE EDAD Y ESTO ES UNA MARAVILLA DE DISTINGIR LO QUE ESTÁ MAL HECHO Y ESTÁ BIEN HECHO Y DE TOMAR LA INTERESA DE DECIR COMETÍ UN ERROR, LA ACCIÓN CORRECTA Y ME VOY A DISCULPAR PORQUE YO NO QUERÍA HACER UN DAÑO. CLARO. Y ESO ES MUY LINDO. EL RESTO LO VAMOS A DISCUTIR DESPUÉS. ¿OK? SÍ. ¿TODO PERFECTO AHORA? SÍ. MUY BIEN. YA TE PUEDEN RETIRAR, ACOMPAÑA A ROBERTO Y UN GUSTO CONOCERTE. TAMBIÉN. 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 UNA NIÑA MUY EFICA. MUY EFICA. EL MISMO HECHO DE QUE LE DIO MIEDO DE ENTRAR AQUÍ, PARA MÍ, ES UN ACTO DE QUE ES UNA NIÑA QUE ESTABA MUY CONSCIENTE DE QUE ELLA... HIZO ALGO QUE NO ESTABA BIEN. Y SENTÍA COMO UNA PENA. EXACTO. AUNQUE REALMENTE NO FUE SU CULPA. DINERO. CULPA. LA CULPA LA TIENES TÚ. UHM. DOCTORA. AHORA. NO. UN NIÑO DE 8 AÑOS, POR MÁS BRILLANTE QUE SEA, NO PUEDE TENER EL ACCESO ABSOLUTO Y TOTAL DE PUBLICAR LO QUE LE DÉ LA GANA. ES QUE NO LO TIENES. TÚ ME ESTAS ENCENDIENDO. NO LO TIENES. TÚ APROVECAS, TÚ TIENES UNA NIÑA EXTRAORDINARIA, Aprovechala. PERO SIN TU SUPERVISIÓN, SIN TU CUIDADO CONTINUO, CONSTANTE, Esa niña, mira, los más inteligentes del mundo se meten en el lío porque no tienen supervisión. Porque nadie nace sabiéndolo todo. Ahora yo te hago como olvidando. ¡No me f*** más con esta señora! ¡Esta señora no está haciendo nada! Es la mía, ¿verdad? Doctora, y una de las cosas que yo creo que los padres hay veces fallan, sobre todo cuando le dan este acceso a los niños, es que no les explican cuáles van a ser los límites y las reglas del uso de este tipo de electrónica o de... Y, doctora, pero más allá de eso, porque ¿qué explicación tú le puedes dar a un niño de 8 años? Que no puede, por ejemplo, subir estos videos si no los veo. Exacto. Ese tipo de cosas para que el niño sepa... Pero la acción la tiene que tomar el adulto. Correcto. Es el adulto el que tiene que estar arriba del niño ahí. A ver, mamita, si ya le diste el permiso de abrir el canal de YouTube, de hacer todo esto, tiene que estar al canal delante de mí. Doctora, es algo que... ¡Cállos! ¡Silencio! Supervisa a su hija. Ok. Volvemos a esto de los filtros que tienen todas las redes sociales y todo. Yo sé que... Ay, esta... Perdón. Y la testigo se va ahorita. Roberto, chequea la... Ah, sí, es cierto. Váganme a afuera. A infierno. Ok. Los filtros estos. Alguien sube una foto de alguien desnudo, inmediatamente, ¡pá! La quita. Ahí el filtro funcionó perfectamente. Correcto. ¿Qué pasa con lo verbal oral, lo que la gente habla? Bueno, estas compañías, las compañías tienen algoritmos. Generan algoritmos que logran detectar cuando hay nudismo en una foto, como mismo logran detectar música para prevenir violaciones de copyrights. Pero cuando es una persona hablando verbalmente, cuesta mucho trabajo. Porque no hay un ser humano atrás filtrando lo que pone cada usuario. Ni hay ni una tecnología tan inteligente que entienda lo que se está hablando. Están avanzadas. Entonces, en este caso en particular, debería ver si solamente se daría en cuenta si alguien reporta el video y entonces llega a un departamento que pueden analizar si el video pertenece o no, estar en las redes. Yo creo que en este caso en particular, sobre todo, uno nunca debe desatender que cuando hay un niño, ningunos filtros son suficientes cuando tienen el acceso al Internet. Correcto. Decisión del caso. Ay, Dios mío. Yo lo sabía, doctora. Doctora, escúchame algo. Escúchame algo. Pero ¿qué le pasa a la testigo? Esta mujer, en vez de trabajar... La testigo esta quiere ser litigante. Ya yo no sé si pararla al lado de la demandante. El problema. Ya yo no sé qué hacer. Nos trajo muchos problemas. Pero tiene una gana de hablar. A ver, María, purísima, qué ganas de hablar tiene. Doctora, mi odio. Pero mira la mía, la mía. Escúchame, doctora. Oye, hable tu canal de YouTube, chica. Bueno, déme que... Y hablo. Voy a abrirlo. Y habla. Sí, lo voy a decir. Y usted es mujer y con la jana de hablar. Los padres irresponsables. Ok, habla rápido. Escúchame algo. Ella lo que quiere es resolver su vida a costa mía y de mi hija. 5 mil dólares que se ponga a trabajar, que se ponga a resolver lo del marido. Y el mío también. Que bastante vago que es. Para que ella resuelva su problema. Decisión del caso. ¿Vámonos? Yo te digo la verdad. Yo no sé que viene la gente aquí y no escuchan, no entienden, no aprenden. Pero se le fue toda la idea. Este caso se causó por la falta de supervisión de ella. ¿Qué es eso? Y cuando uno es culpable de algo como eso, uno paga. Te concedo la demanda. 5 mil dólares en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea por qué, háganme con cuidado. Nunca se lo más te pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos apare. Nos vemos el próximo día. Y muchas gracias. Una persona correcta, íntegra, pulcra. Mentir, ¿cuándo yo mentí? Valores familiares. Tú tienes el cuestionario que tú hiciste a ella. Sí, aquí lo tengo como evidencia.